3, 2, 1 It's the one 3, 2, 1 2, 2, 1 3, 2, 2 3, 4, 1 Bueno, Mekita, ¿qué tal? Nos vamos un poquito para el mismo en su situación No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.